¡Legamos las aires, eh! ¡Legamos los futuros campeones! Así se gana un partido. Espero que lo hayas visto, Pichón. Este 4 a 0 fue histórico. Este campeonato ya tiene dueño. No festejes antes de tiempo, Sequel. Todavía quedan varios partidos. A los Saxon le ganamos con los ojos cerrados. Y bueno, ustedes, sin Lorenzo, es imposible que ganen el próximo partido. Ya te lo había dicho. Al final, tiburones contra águilas. Ezequiel me contó lo que hablaron. ¿Es verdad? Sí, es verdad. ¿Y por qué no vino Lorenzo? ¿Vos querías prueba de su renuncia? Bueno, que mejor prueba que anunciarlo en vivo por el canal de Joaquín.